¡Hola! ¿Qué tal? Te habla y te saluda tu amigo el payaso Farín Y sabes, quiero invitarte este próximo viernes Porque tenemos un super programa Tenemos un comediante que te va a hacer reír Pero mira, a carcajadas Nada más y nada menos que el señor Tony Mendoza En los estudios de Sollos y Fantasías Con Farín, recuerda, este próximo viernes ¡No te lo puedes perder! ¡No te lo puedes perder!